...necesidades y bienestar, y estado de bienestar. Un poco cuál es la situación y con quién tenemos que trabajar y en qué situación se encuentran. Tenemos un estado de bienestar que está sufriendo graves recortes, casi a entrellanos, y nos encontramos que unas necesidades que cubría el estado de bienestar ya no las está cubriendo. Y por otra parte nos encontramos con una ausencia de redes de solidaridad, de apoyo mutuo, y entonces nos encontramos cada vez más con un aumento de la exclusión social. Bueno, la metodología y a ver, un poco. Es una participación ciudadana enfocada en que sobre necesidades sentidas, por eso hablaba antes de necesidades, es decir, aquello que perciben los ciudadanos como necesidades. Entonces, es un proceso transformador y a la vez también debe ser educativo e inclusivo. Y, bueno, los afectados son los que deben decidir cómo resolver sus propias necesidades, y eso precisamente es lo que lo legitima, y después que es un proceso flexible, y no debe tener un resultado predeterminado desde un inicio, sino que el IAP en sí mismo es un proceso flexible y que según va avanzando los objetivos van a aparecer. Después, criterios. Uno de los criterios muy importantes es la honestidad. Debe tener un objetivo claro, que no tiene que ser político, es decir, el objetivo de un proceso de participación no es que se decida A o B, sino dar herramientas para que los propios ciudadanos puedan escoger con información si quieren A o B. ¿Se entiende? Después, el proceso debe ser transparente, y durante todo el proceso los ciudadanos deben estar informados de la información, porque si no les llega la información se van a sentir un poco excluidos y apartados del proceso. Después, debe ser legitimador, es decir, son los propios participantes quienes toman la decisión y son los responsables del resultado de éste. Y sobre todo la participación debe generar consensos. Y por último, la deliberación, es decir, deben haber espacios donde los ciudadanos, los diferentes actores, se puedan reunir y de alguna manera puedan discutir, intentar armonizar sus propios intereses para llegar a un acuerdo consensuado. Y eso es lo que legitima un proceso, porque quizás no estás de acuerdo con el resultado final del proceso participativo, pero si eres consciente de que el proceso se ha hecho teniendo en cuenta todos estos criterios, la idea es que es un proceso que tiene una decisión final legitimada. Hola, gracias por permitirme estar aquí a explicar la herramienta, como es el presupuesto participativo de la que además soy muy defensora me han invitado a hablar sobre este tipo de procesos porque he trabajado como técnica en Santa Cristina de Adal como ha explicado Sonia durante un tiempo como técnica de participación por lo tanto la visión que yo puedo aportar es técnica que no es la misma que la que tendría una persona que desde un cargo de responsabilidad política incluso este proceso o desde los movimientos sociales y tampoco la visión de alguien que no conoce desde la academia sobre todo os puedo hablar de como hacerlo aun así creo que es importante poner un poquito de marco y un poquito de teoría si puede ser en el lenguaje ya no es posible pero para saber de que estamos hablando y para que nos puede servir esta herramienta por eso me gustaría hablar un poquito de que es el presupuesto participativo seguramente habéis oído hablar a lo mejor conocéis experiencias pero ver que es lo que entendemos hablar muy poquito muy brevemente sobre el origen de este tipo de experiencias que fue en Porto Alegre en Brasil no tanto por la anécdota de cuáles es el origen sino para ver un poco cuáles eran los objetivos que había detrás de aplicar esta herramienta y ver si nos pueden servir si compartimos estos objetivos y finalmente explicaros con el detalle que permite dar el tiempo cómo lo hicimos cómo lo organizamos en Santa Cristina de Adal el presupuesto participativo así muy llanamente es un proceso a través del cual los vecinos y vecinas se reúnen abran y deciden en qué gastar el dinero municipal eso así como lo contaba mi abuela digamos cuando lo explicaba en qué trabajo una definición un poquito más formal es la que da la alcaldía de Porto Alegre esta ciudad del sur de Brasil que incluso por primera vez este tipo de procesos dice que el presupuesto participativo es un proceso a través del cual la población decide de forma directa por lo tanto no con una lógica representativa sino de democracia directa la aplicación de recursos en nuevos servicios que serán ejecutados por la administración municipal es una definición hay más algunas más teóricas pero esta explica muy bien lo que decían nos reunimos los vecinos y decimos qué vamos a hacer con el dinero que es de todos yendo por partes presupuesto participativo la primera parte de esta alocución es presupuesto de qué estamos hablando sabemos que un presupuesto es un documento contable en el cual vamos a expresar a futuro por lo tanto es una previsión que cuáles van a ser nuestros ingresos y cuáles van a ser los gastos que nos queremos gastar esto es así para el presupuesto de mi casa el presupuesto de una empresa o el de la Generalitat de Cataluña cuando hablamos de presupuesto participativo mayoritariamente hablamos de presupuesto municipal hay alguna experiencia a nivel mayor que el municipal a nivel regional pero son poquitas donde hay más experiencia lo que mejor sabemos hacer digamos donde tenemos más ejemplos es a nivel municipal a nivel menor que el municipal hay experiencias de participación que hablan sobre el presupuesto de un barrio por ejemplo o de un tema sobre juventud pero estrictamente no se consideraría o si nos ponemos puristas eso no sería el presupuesto participativo porque no afecta la estructura misma del presupuesto no tienen los mismos efectos puede ser un proceso interesante de participación pero no tienen el mismo impacto en el presupuesto participativo estamos hablando de dinero público por lo tanto las decisiones sobre este dinero tienen que seguir una serie de criterios básicamente es un dinero que debería siempre aunque siempre no sea si debería servir a un interés general o a alguien común esto marcaría los límites del debate no debería entrar en el debate sobre el presupuesto acciones que son de interés particular por ejemplo o acciones que pueden ir contra los derechos de un grupo en ningún municipio no tampoco cuando hacemos participación por más que en asamblea todos los vecinos decidamos mayoritariamente que las personas pelirrojas tienen que ser expulsadas de la ciudad y vamos a invertir el presupuesto en esto esto no sería legítimo que se hiciera con dinero público porque atenta contra los derechos de esas personas el dinero público creemos que debería ser gestionado con transparencia eficacia y honestidad siempre debería ser obvio pero sabemos que no siempre es así y de hecho el presupuesto participativo se ha visto que es una herramienta que permite mejorar mucho en cuanto a la transparencia y la mejor gestión porque la ciudadanía está mucho más implicada y tiene mucho mayor control sobre cómo se está gastando este dinero y sobre todo un presupuesto o cualquier presupuesto es en realidad una expresión de prioridades porque hay muchas cosas con las que podemos estar de acuerdo que nos gustaría gastarnos el dinero muchas cosas que todos pensamos que serían de interés para todo el municipio pero no tenemos los recursos sanitados no todos pueden entrar en el presupuesto por lo tanto hay que priorizar y es muy importante ver el presupuesto como una expresión de prioridades porque aunque yo pueda no entender lo que es el documento de presupuesto municipal con todas sus partidas y con toda su complejidad cualquier persona aunque no sepa escribir aunque no sepa sumar y gastar sí que puede tener una opinión sobre cuáles son las prioridades de su municipio por lo tanto de alguna forma verlo como una expresión de prioridades nos permite legitimar que cualquier vecino o vecina puede debatir aunque no entienda el documento lo ideal sería que todos lo entendieramos hacer pedagogía en ese sentido pero así que el presupuesto municipal es una herramienta básica para hacer la política municipal y tiene todo el sentido que la gente pueda participar y eso nos lleva a la segunda parte de la ejecución presupuesto participativo que es la participación de que participación estamos hablando participación es una palabra polisémica significa muchas cosas nos ha hecho el compañero una introducción sobre qué deberíamos entender por participación ciudadana en el presupuesto participativo estamos hablando de participación política participación en los asuntos públicos y una participación directa en la toma de decisiones son los ciudadanos no mediante su representante sino directamente que están tomando decisiones sobre en este caso sobre varios aspectos en primer lugar sobre el gasto sobre en qué se va a gastar el dinero hemos dicho que el presupuesto tiene una parte de ingreso y una parte de gasto y es cierto que hay algunas experiencias muy incipientes está experimentando cómo hacer participación sobre los ingresos pero generalmente se ha debatido sobre el gasto y también es lógico porque la incidencia que realmente tiene el municipio para poder decidir los ingresos es muy pequeña existe porque hay tasas está libre pero es muy limitada así que en el presupuesto participativo los ciudadanos van a decidir sobre el gasto van a hacer un fuerte control sobre la ejecución ver cómo aquello que entra en el presupuesto se está llevando a cabo y también tienen que poder tomar decisiones sobre el propio proceso cómo nos organizamos para hablar sobre el presupuesto pues ahí tiene que haber mecanismos también de participación para poder incidir para que esta participación sea de calidad como también hemos adelantado la información tiene que ser adecuada el proceso tiene que ser claro y muy brevemente he dicho que explicaría cuál es el origen del presupuesto participativo se sitúa formalmente en la 1989 en la ciudad de Río Grande de Osul de Brasil aunque hay experiencias anteriores parecidas algunos dicen que no es realmente la primera pero bueno así es la que la que se da formalmente como la primera experiencia en el 89 el partido de los trabajadores ganan las elecciones municipales en Brasil y en ese momento era un partido muy cercano a los movimientos populares llega al poder con muchas peticiones acumuladas con muchas promesas digamos y se encuentra que no las puede cumplir todas porque los recursos son limitados y para hacer esta selección de que cuáles van a entrar y cuáles no decide hacerlo junto con las clases populares esta de aquí es Porto Alegre esta imagen esto también es Porto Alegre pero esta no es para nada la imagen que yo tuve la primera vez que llegué a Porto Alegre en avión que durante kilómetros y kilómetros y kilómetros más bien lo que se veía era esto esta imagen está sacada del satélite de Google Maps que traza una línea gris encima de los caminos parece que haya estado pero no es tierra por la tierra no hay servicios de ningún tipo no hay cloacas entonces más bien se parecería a esto estamos hablando de un contexto en que la desigualdad es brutal es una dualidad total en que prácticamente la mitad de la población vive de una forma y la otra mitad parece que está en otro país las ciudades son desiguales todas sabemos que Barcelona también lo es pero este sería un caso muy extremo digamos por eso al implementar esta herramienta de presupuesto participativo es tan importante en origen es decir es una herramienta de lucha contra la desigualdad el hecho de conseguir una ciudad menos desigual está en el germen del nacimiento de esta herramienta digamos los objetivos que se plantean cuando la inician es lo que llaman justicia social redistributiva vamos a hacer que el presupuesto sirva para distribuir mejor los recursos en ese contexto esto significa también que los recursos se distribuyan en el territorio que no todo el dinero vaya a un centro que vaya a todos los barrios y es por eso que es tan importante digamos la dimensión territorial del presupuesto participativo que si se habla solo de un barrio no es posible hacer esta redistribución va a seguir siendo igual de desigual la ciudad otra cosa otro objetivo que tienen es lo que llaman inversión de prioridades quieren con el presupuesto participativo que lo que antes era una prioridad que estaba al final de la lista de las acciones municipales pase en primer lugar por ejemplo llevar los servicios básicos a un barrio periférico y otras prioridades que estaban arriba de todo por ejemplo al del ayuntamiento deje de ser previtarias así que hay un objetivo de prosuntizar la democracia realmente poderar la población en tomar la solución a sus propios problemas pero también hay una voluntad de que el presupuesto que salga de forma participativa no solo sea más democrático también sea distinto tenga un impacto sobre la distribución de la riqueza en la ciudad y genere cambios entonces lo siento porque me he alargado con eso esa idea se extendió por toda América Latina que llegó a Europa se implementó en Santa Cristina de Aro que es un municipio que está en el en el en la zona de la Costa Brava digamos que se implementó una experiencia de presupuesto participativo entre el 2003 y el 2011 más o menos dos licinaturas es un municipio pequeño tenía en aquel momento entre 4.000 y 4.500 habitantes y ahora tendrá 5.000 y algo Porto Alegre tiene un millón y medio por lo tanto realmente es un tipo de herramienta que puede servir con diferencias en la aplicación seguro pero se puede aplicar en un municipio muy pequeño o muy grande y se organizaba también de una forma parecida a Porto Alegre a partir de asambleas en la que los vecinos se reunían para garantir las prioridades de la ciudad era un ciclo anual en el cual pues como en elaboración de cualquier presupuesto en primer momento se eligen las prioridades se colocan a nivel económico con tal en el documento del presupuesto se aprueba por pleno en cuanto a los procedimientos y se ejecuta en ese caso se va incorporando la participación en todos estos elementos en el control de reproducción también hasta el año siguiente volver a hacer propuestas y volver a iniciar el ciclo en la fase de propuestas se hace como decían asambleas de barrio para que cada uno de los barrios tenga sus propuestas y temáticas también para que salgan propuestas para cada uno de los temas importantes del municipio aunque fuera un municipio pequeño tenía también mucho sentido de latir por barrios porque había era muy distinto había un núcleo antiguo digamos con unos 2.000 habitantes y el resto urbanizaciones y diseminados así que a nivel territorial era muy desigual también cada una de las asambleas debatía varias propuestas y elegía hasta 10 propuestas priorizadas ordenadas que más importante a menos importante y elegía también dos representantes y dos sustitutos estos representantes con las propuestas de su asamblea se reunían en lo que se llamó el Consejo de Ciudadanos primero después se vio que no representaba a todas las personas que estaban allí porque también había ciudadanas y pasó a llamarse Consejo de Ciudadanía los representantes de todas las asambleas junto con el alcalde el concejal de Hacienda y un portavoz de cada uno de los grupos políticos en el pleno que tenían voz pero no voto debatían estas 150 160 propuestas porque había hasta 16 asambleas esto fue cambiando porque el proceso era dinámico las debatían pues veían con varias sesiones de trabajo veían si había muchas propuestas iguales si había alguna cosa que realmente generaba mucha oposición y había que sacarla y el objetivo de ese trabajo era finalmente sacar un listado de unas 100 propuestas las que fuera ordenadas también por prioridad como os fijáis hasta aquí nunca hemos hablado de dinero nunca se había hablado de dinero solamente de prioridades hasta este momento aquí estamos perdón por aquí entonces con esta lista ya priorizada con todas las propuestas ordenadas empezaba el trabajo interno en el ayuntamiento de hacer una validación técnica de cada una de esas propuestas y ponerles a ver qué coste podían tener una valoración económica también eso significaba le llamamos con este nombre tan importante de oficina técnica pero éramos dos personas a una parte pequeña de nuestra jornada yendo a ver pues al arquitecto municipal a la trabajadora social o quien fuera que debería ejecutar esa propuesta en el caso de que se aprobara para crear la validada técnicamente y la valorada económicamente y es ya con toda la lista de propuestas con su precio que el equipo de gobierno dice mira tal y como lo habéis planteado podemos llegar hasta aquí el presupuesto que hay llegaría hasta aquí y todas estas propuestas quedarían fuera y con esta nueva lista con los precios y con la limitación presupuestaria se devuelve al Consejo de Ciudadanía que vuelve a hacer un debate se mueve en cosas normalmente hay movimiento en esta fase en lo mejor una propuesta que era muy cara pues se saca o se introducen otras que eran más que tienen poco coste aunque no son muy prioritarias y con la lista definitiva se elabora el presupuesto se hace una devolución a la ciudadanía en la que se explica que propuestas han entrado al presupuesto cuáles no por qué cómo han sido incorporadas se presentan al mismo Consejo de Ciudadanía y después en abril en una asamblea abierta con toda con toda todos los ciudadanos que quieran asistir y después el Consejo de Ciudadanía también se va reuniendo por lo menos a una vez al trimestre desde el reglamento normalmente era más a menudo una vez al mes para ir controlando pues que se había ejecutado que no incluso tomando decisiones se había ningún previsto pues a lo mejor una obra no se puede hacer por algún motivo lo que sea iba haciendo este seguimiento con los responsables políticos a veces con responsables técnicos que también se les llamaba y finalmente esto es un ciclo anual empezaba normalmente en septiembre y al septiembre siguiente digamos se vuelven a convocar asambleas se convocaban por carta con bancartas y demás en todo el pueblo por lo tanto es un proceso muy muy presencial y se presentan ya los resultados esta misma asamblea el otoño pasado salieron esas 10 propuestas y se explicaba pues estas han entrado el presupuesto estas no por qué motivo estas las descartó el Consejo de Ciudadanía esta no se veía odiable lo que sea y se cierra de este modo el ciclo presupuestario y se inicia la fase de propuestas cercana al año siguiente y básicamente esta es la estructura también el Consejo de Ciudadanía al final de cada ciclo evalúa cómo ha ido el proceso de participación y hace propuestas de cambio por lo tanto cada año se fueron incorporando otros elementos pero estos eran los básicos ¿Cuántos tiempos tenéis? 20 tiempos yo voy os cuento una deigota para porque antes decía era totalmente presencial y nos has mirado yo soy súper pro presencial desde toda mi vida he estado en puntos sociales y soy una persona que me gusta mucho estar con gente y esas cosas y bueno pero también me gustan los ordenadores y veo muchos años yo que sé por ejemplo hibridando espacios presenciales con espacios digitales participando ordenadores conectándolos en internet experimentando con redes wifi y creando una política de la tecnología diferente y también una tecnología de la política porque se articula cada vez más la comunicación social a través de tecnologías también es tecnología la iglesia como construcción y como tecnología social de la tecnología y otras miradas tecnológicas que no es solamente lo electrónico y bueno intentando maquinar eso pues también ha habido un recorrido de movimientos sociales que ahora bueno pues en algunos casos ha permeado a otras capas institucionales pero que no es nada sorprendentemente nuevo ni no sé cómo decirlo novedoso mucho de lo que hacemos tiene su historia y tiene sus razones lo que sí quizás tiene ya un impacto innegable eso es la presencia de las tecnologías en la vida social generalizada y extendida no ya solo de unos frikis sino de toda la gente esta es una anécdota que nos contaba un técnico del ayuntamiento de cara de otra dirección diferente a la nuestra que es la acción comunitaria que visitando barrios para ver cómo podemos reactivar el tecido asociativo de Barcelona pues va a un barrio y le dicen las señoras miren esto de poner carteles y estas cosas aquí lo único que funciona es el Facebook del barrio si lo anuncias ahí la gente va a ir claro esto si risa pero Facebook que es una empresa norteamericana que tiene toda una serie de datos yo no tengo mi cuenta de Facebook no me enteraría de lo que pasa en ese barrio y desgraciadamente lo que ha sucedido es que el sector público y también los comunes sociales los centros de autonomía social ha quedado bastante relegada de toda esta oleada de transformación digital que hoy y de manera inevitable pues la tenemos ahí y desde lo público es especialmente preocupante porque se gestiona dinero esfuerzo y orden social con herramientas del siglo pasado y Google lo dice explícitamente cuando los jefes de Google han escrito varios libros pero miran al futuro lo tienen súper claro Google va a ser la garantía para desarrollar del estatuto de bienestar y los estados como los conocemos ahora van a ser una maquinaria obsoleta y Google ya cae más servicios antes había mapas que el ayuntamiento repartía los puntos de información para turistas todo esto está desapareciendo el mapa de verdad de Barcelona lo gestiona Google y ordena con eso todo esto entonces en esta tesitura generar infraestructuras digitales para la participación que permitan una auditoría unas garantías etc pues es un reto muy importante al que estamos haciendo frente en el ayuntamiento de Barcelona pero un equipo de personas con algunos recursos y bastantes dificultades para que os hagas una idea de un poco de contexto y ahora voy a dejar el micro a los compañeros no somos los únicos que hemos visto que esto es importante Telefónica se ha unido con otra empresa que se llama Citel y han creado una plataforma que se llama OpenSeneca que han invertido 70 millones de euros luego el PP les ha dado 9 millones más porque son un poco parte del mismo business plan y 9 millones de dinero público al fondo perdido no es un préstamo es simplemente tomar y beber vosotros de él no con todos los demás y Telefónica ha hecho esta inversión gigantesca porque ha calculado que hay un mercado de mil millones de euros en la gestión digital de la participación y de toda esta oleada de renovación democrática etcétera el capitalismo es muy vivo y ha anticipado muchas de las cosas que vienen y ellos prometen que van a hacer los puestos participativos maravillosísimos por su plataforma por supuesto igual que ha pasado con el capitalismo que hay empresas privadas que iban a hacer y nos iban a garantizar que el Eurígor y los préstamos y todo iban a ser bien alquitados de una manera transparente para que el mercado no abusara y iban a regular maravillosamente hasta que hemos descubierto el superengaño y el timo salvaje que luego llaman crisis y con la democracia va a pasar lo mismo o sea hay un momento especulativo salvaje sobre las infraestructuras tecnológicas de la nueva democracia y en ese combate pues aquí Arnau y Andrés os pueden contar que avances estamos haciendo siempre con su voz libre con procesos que ahora empezamos un proceso de participación que llamamos meta de seguir que es decidir con decidir que la propia herramienta se construye de una manera participativa y ya me caí Si en realidad podríamos contar muchas cosas pero o sea algunos puntos de partida que para nosotros son importantes sobre todo porque o sea siempre se intenta pensar lo digital como algo que es independiente del resto de las cosas o sea lo digital como si fuera nos hemos encontrado muchas reuniones que nos dicen estado real y luego estado digital y nosotros decimos o sea somos existimos estamos aquí está presente en nuestras vidas de hecho la tecnología ha colonizado nuestras vidas y de manera muy poco soberana y prácticamente lo que estamos intentando es conquistar recuperar esta soberanía en el control también de la tecnología pues por parte de la gente y eso es como uno de los puntos de partida porque es fundamental digamos hacer esta apuesta digamos en términos muy prácticos porque solo a través de solo a través digamos de la tecnología podemos hacer este proceso primero de hacer un proceso algo transparente y totalmente trazable en el caso de de uno de los primeros procesos que hemos hecho que es el plan de actuación municipal por primera vez se ha podido trazar cada cosa que ha pasado en este proceso todos los encuentros presenciales todas las propuestas ciudadanas la respuesta a todas las propuestas ciudadanas o sea la tecnología al final es lo que permite al mantenar a procesar y sintetizar este volumen en gente de información también facilita el acceso a la participación siempre se habla de digamos como de una exclusión la participación digital al final excluye a la gente que no tiene acceso a las tecnologías primero decir que la brecha digital seguramente es la menor de las brechas que tenemos hasta la brecha digamos de clase de género muchas de las brechas que realmente afectan la capacidad de participar de la gente la digital de hecho es una de las que está más diluida porque cada vez hay más gente que tiene acceso a la tecnología en internet desde su propio bolsillo desde el móvil entonces defendemos también que la tecnología facilita el acceso a la participación y digo debemos pensar como que es una capa que enriquece el proceso de participación y no que lo excluye eso es fundamental y en todo momento en el diseño que estamos pensando este tipo de herramientas y como decía Xavier también la tecnología quiere reflejar este trabajo conjunto entre el espacio presencial y el digital en el caso del PAN se dieron casi 450 encuentros presenciales que han sido documentados en el sitio web y donde puedes ver cuánta gente ha participado qué organizaciones han participado las actas de todas las sesiones qué propuestas han salido incluso fotos o sea Trías en su anterior PAN dijo que había hecho 10.000 encuentros presenciales con muchísima gente pero no hemos encontrado ni una sola acta ni una sola persona que haya participado que nos pueda darse de esas 10 o 15.000 personas que participaron en estos encuentros nosotros hemos hecho este acto hemos querido que la plataforma reflejara este acto de rendición de cuentas y de transparencia en el proceso y en todo esto queda recogido pero al final lo que decimos es que la participación en el sentido de tomar parte de un proceso político la participación tiene que ser política o como decimos nosotros tecnopolítica o no puede ser o sea al final la participación tiene que ser para intervenir directamente en las cuestiones comunes que nos afectan a todos y a todas entonces no podemos entender la participación sino como un acto eminentemente político donde como ciudadanía tomamos parte de la de la toma de decisiones de gestión de deliberación de las cosas que nos afectan y tenemos la suerte digamos de estar en un escenario de cambio de poder tener un laboratorio como es una ciudad como Barcelona con una predicción a nivel internacional pero también con una riqueza de pues de 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 su tejido social de procesos políticos de de acumulación de luchas que pues que enriquecen mucho este proceso ¿no? Entonces nosotros hemos hemos pensado que sin más la sin Barcelona que en realidad es un proyecto que se marca dentro de un decidín porque creemos que puede tener una no sabemos hasta donde puede llegar pero estamos pensando que esto puede ser una plataforma que inicialmente ha cogido el proceso de participación de la reactuación municipal pero que que en un futuro pues un futuro muy cercano porque de hecho en dos semanas en una semana se abren diez nuevos procesos de participación pero está pensada en una plataforma para que acoja múltiples procesos de participación o sea toda la al final estamos pensando esto como un espacio de interacción directa entre no solo entre el ayuntamiento y la ciudadanía sino también en un futuro esperamos que no muy lejano como un espacio que también de autoorganización o sea la participación no solo debemos entender como que el ayuntamiento avanza un proceso y la gente participa o que generamos mecanismos de democracia directa donde la gente se organiza y le pide cosecha de ayuntamiento sino que al final el ayuntamiento pone una plataforma de cooperación pero que la ciudadanía pueda autoorganizarse sin la intervención del ayuntamiento entonces la única manera de que pase eso o que creemos que debe pasar eso es que el ayuntamiento genere las infraestructuras necesarias para que eso se lleve a cabo dando unas garantías de seguridad de privacidad de ética en el uso de la tecnología donde siempre esté la persona por encima de todo lo demás eso no lo podemos tener en otros prototipos como los que estáis intentando tirar telefónico de software privativo no sabes como es el código no sabes como es la gestión del voto no puedes tener ningún tipo de garantía sobre el tipo de calidad de proceso democrático que hay detrás entonces lo que estamos haciendo nosotros y ahora también lo contaré con un poco más de detalle Andrés es una apuesta muy fuerte para un modelo de desarrollo abierto y libre que sea permanentemente auditable y que genere una comunidad alrededor de esta herramienta Bueno, Chubh un poco para demostrar a qué nos referimos cuando hablamos de software libre que igual a mucha gente le suena casi como etiqueta pero que después no se sabe realmente en qué se traduce ¿no? Pues software libre básicamente hay cuatro libertades que tiene que cumplir una aplicación para ser considerada como software libre es el uso el estudio la distribución y la mejora ¿no? Significa que yo tengo que tener la libertad para usar el programa para poder estudiar ese programa como está realizado para poder distribuir o sea copiar este programa a todo el que lo queramos utilizar y a su vez para poder realizar mejoras sobre ese programa y que toda la comunidad se beneficie ¿no? Pues esto se suele traducir en eso en poder compartir el código ¿no? esto es pues normalmente las comunidades de desarrolladores utilizan distintas plataformas para esto una de las más conocidas es GitHub y básicamente eso ¿no? que es fundamental que el código sea libre por temas de auditabilidad pero también para la reutilización por otros procesos ¿no? que quieran beneficiarse de eso sí solo para poner un ejemplo por primera vez con el design hemos abierto el repositorio de software del ayuntamiento el ayuntamiento de Barcelona un ayuntamiento de la ciudad de casi dos millones de personas no tenía un repositorio de software propio y no podemos decir que nos hayan desarrollado procesos de software pagados y financiados por el ayuntamiento con dinero público o sea que el design de Barcelona es el primer proyecto de desarrollo en abierto y por una cuestión de coherencia estamos haciendo un software de participación y desde la primera línea de código bueno primero porque le damos un código que viene de Madrid de Consul de CIDA Madrid pero también desde el primer momento todo lo que se ha hecho en la plataforma se ha hecho en abierto o sea cualquier persona puede ver y puede traquear en el tiempo todos los cambios que se han hecho y todo lo que está pasando a la plataforma cualquier hasta el más mínimo nivel de detalle de desarrollo incluso si quieres y tienes los conocimientos pues puedes contribuir directamente al código puedes hacer una petición puedes hacer una propuesta de modificación etcétera solo para terminar bueno actualmente el de CIDIM es esto pero en muy pocas semanas será esto de aquí sí en muy pocas semanas un minuto será esto de aquí está pensado para que sea una plataforma que no solo acoja de CIDIM sino que acoja múltiples procesos de participación incluyendo unos pilotos de presupuestos participativos que empezaron aquí en Barcelona y bueno básicamente es que digamos estos principios de transparencia transabilidad de los procesos de participación a través de propuestas debates a apoyos votaciones a deliberación online a citas presenciales conectadas con la recogida de propuestas pues que quede todo esto recogido y también estamos pensando un modelo de desarrollo que cualquier nueva funcionalidad que se requiera añadir a la plataforma sea fácilmente desarrollable e incrustable a la plataforma es decir inicialmente estamos pensando en procesos pero está pensada para que pueda acoger iniciativas ciudadanas consultas voto seguro encriptado autoconvocatorias de citas de discusión de debates etc. ¿Existe? No me sale pero bueno sí bueno un poco animaros porque yo que sé ya todavía no es oficial en el sentido de que no lo hemos anunciado pero sí que os invitamos ya porque la decisión está tomada que el 25 y 26 de noviembre tenemos pensadas unas formadas precisamente uno de los procesos de participación que se abrirá la plataforma la semana que viene la siguiente es este que llamamos el meta de silín que he comentado antes para que cualquier persona venga y contribuya a qué funcionalidades cree que puede mejorar la plataforma o necesita su asociación o su ayuntamiento puede ser de otro sitio también porque una de las cosas que permite el subordinario es que cualquier otro ayuntamiento pueda copiar este código e instalarlo en su sentidor y tenerlo automáticamente funcionando es la potencia de este tipo de plataformas cuando son de código abierto también es que bueno poder estandarizar criterios de calidad democrática para procesos de participación creo que el que nos han presentado antes de presupuestos participativos era impecable y ejemplar y ese flujo de procesos y al drama que aparecía de asambleas de consejos de ciudadanía que van revisando las propuestas etcétera esto eso pues lo estructura de tal manera que si hay un ayuntamiento de manera perversa quiere hacer uso de la plataforma con muchos políticos pues igual sin saber realmente lo que quieren la instalan y cuando está instalado pues tenemos los procesos de participación el módulo de por decirlo de alguna manera de presupuestos participativos pues le va a forzar a hacerlo con una estructura y unas garantías de transparencia de participación etcétera que puedan extender nuevas formas de participación democrática de una manera vírica como es que se replica en otros sitios con una comodidad técnica que hasta ahora era complicado de exportar de un ayuntamiento como Porto Alegre pues crea manuales metodológicos etcétera pero es a veces difícil conseguir luego gestionar esos procesos por supuesto software no garantiza nada y tiene que venir acompañado de todo un soporte de técnicos técnicas de participación de voluntad política también pero bueno a veces en el mundo real mejor es peor pedir permiso que pedir perdón entonces si se instala esto y muchos técnicos tiran para adelante para cuando la participación democrática bueno transparente y garantizada en cierta medida a través de la plataforma sea un hecho pues igual es un poco tarde para para volver a la viaja política gracias me gustaría proponeros un acto de participación política y ciudadana para lo que no estéis un poco al caso bueno el aparato estatal político judicial del estado español antes de un acuerdo laboral entre el gobierno actual del ayuntamiento de Bada de Bada de Bada y los sindicatos decidieron actuar y en principio pues creyeron que en el ayuntamiento de Bada abrieron las portas los regidores regidores del gobierno actual abrieron las portas y atendieron a la ciudadanía y ante eso bueno después hubo un partido político ha presentado también una denuncia y bueno lo bueno de lo que han estado hablando los compañeros es que hay capacidad de reacción tanto presencial como online y desde hace unas horas os invitamos a que quien quiera se pueda venir a este manifiesto por la competencia y la soberanía local haya más de mil personas entre cargos electos políticos personas a título individual entidades en fin os invito a la participación y a la solidaridad porque nosotros entendemos la participación como un acto político no es solamente un montaje institucional o instrumental o simplemente social porque tenemos que la ciudadanía es si el concepto de ciudadanía no es acción política que es entonces y sobre todo cuando muchas veces planteamos cuestiones como la coproducción de políticas públicas la corresponsabilidad la cogestión todo esto es una opción política no es simplemente una conclusión científica de que esto es lo mejor para la gestión de los equipamientos o para decidir donde van los dineros públicos no es una opción ideológica y política y yo creo que cuando hacemos participación de una acción de orientación estamos partiendo de una acción política de una acción de una acción de cualquier plancha que tenemos bueno vamos a partir de una acción ¿vale? y ahora sí que me voy a la presentación que voy a traer o la soberanía local y ahora sí que me voy a traer en el sentimiento pero bueno bien vale los otros sabemos cuando planteamos bueno con el equipo de gobierno actual y con Fatima Tarek que es la la reacción de participación y convivencia un poco la eleva esto ¿no? planteamos que el gobierno actual es el gobierno del pueblo para el pueblo y para el pueblo ¿no? ese sería un poco el mantra de la de cuando aplicamos cualquier iniciativa de participación y un poco es lo que estamos intentando yo lo voy a explicar un poco como en este último año nos hemos planteado desde el gobierno local de Badalona el ejercicio de aplicar y la práctica de la participación ciudadana bien la idea es que y haré mucha autoblítica también ¿cómo nos adaptamos? las iniciativas institucionales en este caso con el gobierno municipal a la diversidad de la ciudad de los centros y cinco mil habitantes con las diversidades como dicho antes el compañero diversidades de todos los niveles de edad de género de clase social de acceso a los recursos de uso de los recursos de conocimiento de los recursos porque el conocimiento es muy importante la información es fundamental pero el conocimiento es fundamental también para la acción de la participación lo digo porque bueno esto lo identifico de una cierta distribución que ya nos encontramos nosotros que es administrativa y que es con la que trabajamos bueno cuando llega quiere cambiar cosas pero sobre todo lo que se encuentra es un aparato y transformar el aparato pues no es más sencillo bien la otra cuestión ¿qué nos encontramos? pues claro te llegas a la entidad ¿cómo está esto de la participación? pues no ha estado tal cual tú llegas a un espacio donde dices bueno la serie desaparecida no se habían colocado nada en los últimos años es decir teníamos la población por un lado motivada pero por otro lado después de cuatro años de desierto participativo con lo cual no es aquello que llegas y dices venga vamos a seguir vamos a mejorar podemos hacer un diagnóstico no desierto y además con todos los agentes por un lado atomizados por un lado dependientes de otros organismos por otro y tú quieres llegar y decir bueno ¿qué construimos sobre este desierto? entonces nuestra primera opción en este caso pues vamos a intentar reconstruir lo que ya había apurar en marcha a nivel del territorio y vamos a empezar a mover la maquinaria y eso es algo que sí que hemos conseguido aunque está difícil de esperar pero bueno ahora ya he movido después la otra cuestión es que todo se junta ¿cómo estaban los agentes? ¿cómo están las asociaciones de Badalda? y yo creo que eso es muy importante porque ahora de iniciar cualquier proceso desde la institución en qué estado está y a ese nivel es yo he puesto clásico es un optimismo que dice muchas cosas clásico en cuanto a diseño clásico en cuanto a prácticas clásico en cuanto a a los hábitos de relación con la institución no valoraré los hábitos no los hábitos como yo me acostumbro toda la cuestión de la responsabilidad lo digo porque los procesos participativos todo eso sale y hay muchos debates con los agentes a partir de cómo cada uno de los agentes se sitúa en el proceso después hay una desigualdad absoluta entre las entidades nosotros hacemos diagnósticos planos no hay tantas entidades vecinas entre las entidades vemos este tipo de diagnósticos pero después cuando vas a trabajar con los agentes existe bastante desigualdad incluso en sectores y después hay discriminación ha habido discriminación a la participación podemos hacer discursos generalistas universalistas pero después cuando llegas y observas lo que das cuenta es que ha habido discriminación y además ha habido una voluntad de discriminación por una de desigualdad estructural pero después hay acciones de discriminación incluso en la participación con lo cual cuando tú planteas un cierto modelo de práctica participativa has tenido en cuenta que luchas contra las desigualdades pero también partes de una lucha contra las las diferentes discriminaciones en este caso en el caso de Badalona me fico con el tema de las vecinas y vecinas de origen diversos estaba ya era estructural bien pero bueno llega otra manera otro planteamiento otro planteamiento que dijéramos que lo que pretende no voy a hablar de lo que es esta participación pero si hay una cuestión que a nosotros nos interese la participación es convivencia convivencia presencial convivencia digital es convivencia sin relación si los procesos participativos no conseguimos que las personas que se encuentran por primera vez porque a todo el mundo lo ha pasado quien no ha montado un taller de participación y te das cuenta que es un vecino de un territorio que casi no se conoce entre ellos hay que aprovechar esos momentos haremos todos los post-sits todos los cuadros todos los gumes todos los que queráis pero hemos de aprovechar ese momento de interrelación de reconocimiento de convivencia para lo que pasará después con lo cual para nosotros partimos de que un proceso de participación es un proceso de convivencia y que la convivencia es participación no es solamente asistir e irte y la otra cuestión es que nos relacionamos con las diversidades con todos los hechos de diversidad una de las dificultades que estamos teniendo con ahora es precisamente eso como incorporamos la interacción de los hechos de diversidad como podemos conseguir la presencia la representación de los diferentes colectivos y de esos hechos de diversidad nosotros vamos a revolucionar uno de los fracasos que hemos tenido es la participación de la franja entre 16 años y 20 y pico años ¿qué franja de edad viene a ver? si haces un taller en un instituto está claro pero en un taller de barrio bueno todas esas cuestiones que hemos de tener presente sobre todo a la hora de las iniciativas bien ah y esto es la identidad comunitaria ¿es comunidad lo que estamos intentando generar? no ¿qué si participación individual? ¿qué si participación con MIP? ¿qué si participación sin MIP? ¿qué si grupos de interestudio? ¿vale? pero eso es atomizar tiene una descripción en práctica de manual si queréis pero la opción es generar comunidad con la participación y la convivencia si no tenemos una comunidad fuerte todos son para que llegan desde la desde la institución uno de los objetivos es generar comunidades de territorio fuertes y ahí yo reconozco que las herramientas de la ley son maravillosas porque generan comunidad y hay sectores de población cuando tú le dices que es la comunidad piensa en la comunidad online no piensa en la comunidad presencial con lo cual hemos de ser ver cómo interaccionamos esos dos niveles y algo rápido vale otra de las ideas los primeros procesos participativos es aprovechar los procesos de base si hay un grupo de vecinos que quiere iniciar un proceso participativo que parte de una reivindicación yo creo que nuestra responsabilidad es el apoyo nosotros proponemos como institución una serie de procesos participativos pero si hay en los barrios procesos participativos y lo hemos hecho en Torrente de la Juana pero también al barrio de la salud en una consulta se fundan exiquitos y son los propios vecinos los que hacen el proceso participativo lo nuestro es apoyo técnico si queréis un experto que os tenga aquí y acá vale pero es los propios vecinos los que después por ejemplo después de este proceso participativo que con todas las asociaciones del barrio que además se ha servido para interaccionar tres o cuatro asociaciones de vecinos de vecinos es verdad que en tres ha habido una renovación generacional pero bueno pero son ellos los que se lo han montado son ellos los que presentan y parte de estas conclusiones que es el proceso participativo autónomo no independiente pero sí autónomo han pasado a ser propuestas que después han ido al PIN y al PAP con lo cual hay propuestas presentadas por entidades que salen ya del proceso participativo y que se han contado los vecinos vale ya rápido bueno nadie queda afuera eso está claro y después lo que sigue como uno de los retos es como los procesos generales de ciudad ayudan a interaccionar cargos dicho ya todos nos encontramos con lo mismo la propuesta de mi barrio que hay no solo que es de lo mío sino como voy a hacer que mis decidos mis decidos claro son míos voten a mis propuestas entonces claro si vamos a iniciar procesos participativos que hablamos de ciudad pero después la práctica sea online o presencial es que yo voy a agarrarme a las mías y después hablamos de comunidad me parece que aquí y la cosa cae un poco bueno una de las experiencias de las primeras experiencias que combinamos online y presencial es presupuestos ordinarios ya si que no es muy habitual hacer una parte del presupuesto ordinario y participativo pero mira además que hay de la jose que está ahí no sé decirlo es que el de acienda lo que no pasa es como una parte del presupuesto ordinario una vez establecido con propuestas concretas lanzadas y que sean los vecinos los que decidan el porcentaje de estos 500.000 euros iba o actividades culturales o la agencia de la batería o ayuntas reintegrablas en fin para romper para romper perjuicios la granácula de actividades culturales no es que Badalona sea ¿eh? pero que pasó que esto era online podían votar mayores de 16 años los estudiantes de semana pero que pasó que las bibliotecas y los centros culturales se convirtieron en espacios de agitación para votar tú ibas a la biblioteca de Badalona y la bibliotecaria te decía oye mira ¿qué hay esto? ¿por qué no votas aquí? ¿por qué no? o sea era de hecho se dio por eso porque fue el sector que más se movilizó pero eran profesionales en el ayuntamiento lo digo porque yo creo que esa parte también es muy importante ¿cómo la? había profesionales instituciones de identidades las instituciones culturales que se implicaban y decían oye el voto es online es verdad pero yo te digo ¿cómo monta? ¿cómo puedes? o sea que ese nivel fue una dinámica interesante y de aquí bueno después hay otros procesos en los cuales hemos intentado reconvertir que no tengo tiempo pero llegamos a participa y residir que es en lo que estamos ahora en la hora nunca se había hecho un PAN un plan de acción municipal mucho menos un presupuesto participativo sin inversiones por lo cual nos liamos la mata a la cabeza y lo hemos hecho todo a la vez no hay tiempo entonces vamos a hacerlo el planteamiento de participa y de residir es que por un lado se inició como proceso participativo lo empezamos por la casa es decir invitamos a profesionales a trabajadores y trabajadoras del ayuntamiento y de hecho han participado más de 200 profesionales a que ellos enseñaran elaboraran adaptaran los programas del PAN o sea que hubo una movida que todavía permanece de interacción transversal de profesionales de diferentes áreas que elaboraban un mismo programa con esto es cuando nos fuimos a la calle en la primera fase que llegó hasta el verano recogíamos propuestas propuestas de distrito y propuestas de ciudad solo online pero que pasó que tú ibas a San Rob y no solo con todas las brechas posibles con los abismos es verdad tuvo que dar apoyo a la ciudad y entonces nos inventamos que no es que invento no es promotores de la participación con la gente de firmas que voy a decir que no son firmas bueno iniciamos unos procesos de capacitación de ciudadanía de ciudadanos miembros de entidades que después promovían la participación en los barrios porque creemos que eso es fundamental que no sea la institución solo la que promueva hemos de capacitar a la ciudadanía para que promueva la participación entonces tú ibas a un centro cívico querías presentar una propuesta no tienes acceso a internet una promotora de la participación te daba apoyo porque la idea no es no es que como yo no tengo ordenador ni acceso a internet no accederé nunca no la idea es como personas que no tienen accedo pueden acceder la lucha por la desigualdad no es que yo voy a quedar siempre fuera del online no como a mi me favorece el acceso online después hemos recogido 572 propuestas ah se me olvidaron una cosa de los 30 millones que había después hay cautivo 17 más lo que hay en participación en presupuestos participativos son 14 el 45% del presupuesto de inversión de este mandato de la desigualdad de la desigualdad será participativo será propuesto participativo hay 8 para propuestas de ciudad y hay 6 para propuestas de distrito cada distrito tiene asignado una cantidad yo sé que comparado con otros es poco es mogollón ¿sí? es mogollón vale bien lo digo porque ahora te voy a decir no me parece muy poco una vez es fantástico una de las conclusiones de esto es que una vez estás en la onda se motiva y yo creo que eso lo hemos aprovechado y además se enteran que hasta el tema que hay que darle según como medio millón de euros y dice madre mía pues vale yo creo que estos procesos ¿en dónde nos encontramos ahora? después de recoger todas las propuestas hemos acabado la habilidad de gestión técnica con todos y nos hubo sesiones participativas en distritos donde hubo toda esa fase después de recoger la deliberativa hay unos debates que hemos tenido algún conflicto también hay que hablar de los conflictos de la participación casi nadie habla y eso y hay pollo porque acostumamiento porque hay distancia porque historias pasadas de los territorios aparecen todo eso y forma parte de la participación también la gestión de los conflictos en los procesos que además yo creo que si se funciona bien pues no se puede acabar no todos amigos pero como mínimo incorporados al proceso eso por un lado entonces ahora que se acaba el periodo de validación técnica y entramos en la fase de campaña en la cual habrá una nueva figura las fundaciones en Badaluna serán online durante 15 días entre el 14 y el 27 de noviembre no se decir que hay una validación técnica una validación política ayer con el grupo promotor es decir antes de salir a votación hemos validado todo el máximo posible y hay una cuestión interesante aparte de las personas promotoras de la participación ahora vamos a intervenir con las promotoras de las votación porque ¿qué pasa? imaginaos un casal de Sengra ¿quién va a ir a votar en el casal de Sengra? hay que ir al casal de Sengra al casal de Sengra montar un un espacio de votación hay que ir a los institutos a montar un espacio de votación entonces tendremos personas que también saben que la ciudadanía que irán durante 15 días antes las asociaciones de vecinos de jóvenes registradas no pueden ser espacios de votación hemos de generar bueno hemos de infectar cada hora de puntos de votación ¿qué conviene? lo online porque la votación es online por cierto el programa y todo lo están lo han diseñado y elaborado trabajadores del ayuntamiento y es una barrilla lo digo porque cuando eso demuestra que cuando implicas a las personas en este tipo de procesos también los profesionales del ayuntamiento se motivan digo porque esas cuestiones que a veces parece que no nosotros al menos podemos en este caso podemos demostrar que es y ya para acabar que ya se me ha pasado la última cuestión cuando en diciembre acabe la votación y esperemos que vaya al pleno y se apruebe nosotros hemos identificado un montón de puntos débiles en todos estos procesos no solamente la brecha del total el reconocimiento de la capacitación de los puntos de agentes la flexibilidad la poca flexibilidad de muchos de estos procesos lo que sí queremos hacer es qué pasará después de estos procesos entonces vamos a aprovechar estas dinámicas que hemos generado para la seguimiento de evaluación y actualización hemos de aprovechar estos procesos para corresponsabilizar y para la coproducción toda esta inversión pública ha de reducir el plan ciudadanía y ese modelo si no volveremos dentro de cuatro años a través de lo mismo y la capacidad del valor de de verdad seguimiento y control y de alentar cuentas a la ciudadanía que aquí al cabo es una parte muy importante de la participación ya está gracias bueno quedan mil minutos quedan veinte minutos por el gasto de sesión que quedan veinte minutos es obvio que no nos han podido hacer una dinámica era muy ambidiosa no intentaron hacerla no nos pasaba entonces si os parece haceros una ronda de preguntas si tenéis dudas yo os pediría que os acerquéis empezaremos con lo que se cumplan los micros es que bueno si quieres te lo suplices vale pues ahora hay una pregunta para ti que tiene que ver con el tema que has nombrado pero además te voy a poner las que has comentado maravilloso pero estoy todavía muy preocupado de lo de la costa el tema de la verdad cuando ha morido con el juez como lo he conocido más por la radio por el tema este yo lo que estoy echando en cuenta no sé si a lo mejor estoy equivocado o debo estar en Barcelona también aquí es que todas las ciudades digamos Madrid Barcelona todo esto se plante con esta serie de cosas porque encima si lees lo que ha puesto lo juez es totalmente mentira no lo digo yo es objetivamente mentira entonces la pregunta que tiene que decirlo es ¿habéis pensado en excluir no contenerse juez por prevalicación y al mismo tiempo solicitar el apoyo de todas las ciudades? pero ya de verdad o sea sin ningún tipo de vergüenza salir ahí y decir es que ese juez es subvencioso no 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 sí sí porque es que si tú lees si tú lees el alcaldesa vosotros ya estás en acuerdo si lo tengo mal querido me lo cambio ¿vale? porque yo estoy hablando y hoy mira el entrevista que hizo la alcaldesa también el tema de que dijo que había llegado a acuerdo con los sindicatos es así estamos en un país en una libertad y luego la autonomía local no la voz muy bien pero creo que no es la autonomía local entonces yo la pregunta que hago es ¿podéis denunciar al juez y hablar con todo Barcelona Madrid soy yo de ahí y otras cosas es importante estar ahí y hacer un manifiesto común y hago en esta situación de la tontería ¿vale? espera perdón hacemos un par de preguntas que si no no da tiempo el manifiesto es lo que os he enseñado en la web que es como el primer paso ¿vale? sí a ver yo era sobre el tema de los presupuestos participativos una pequeña crítica que conste que yo ya soy convencido del tema pero siempre yo siempre digo que los presupuestos participativos y la auditoría ciudadana deuda son las dos caras de la misma manera entonces el problema que veo yo es que en todas las experiencias que yo conozco y en Madrid yo soy de Madrid este año ha sido el primer año que se ha hecho ya un intento un ensayo de presupuestos participativos pues un poco lo que nos cuentan es lo que nos han contado todo ¿no? es decir parece que el proceso acaba en el momento que se confecciona el presupuesto ¿no? en la parte propositiva pero nos olvidamos del control es decir que después hay que asegurarse de que eso se va a ejecutar y tiene que haber una rendición de cuentas y esa parte parece que está olvidada siempre en la parte yo digo en las experiencias que yo conozco y lo que me han contado siempre por eso digo que la auditoría tiene que complementar a los presupuestos participativos es fundamental que complemente y luego otra otra cosita relacionada con esto es que en las experiencias en las que yo he participado pues nuevamente se habla mucho del qué el qué en qué gastar en qué gastar y no se habla nada del cómo que es una cosa también súper interesante ¿no? de cómo ahora se empieza a hablar de cláusulas sociales y demás en muchos sitios pero no se habla y luego también para terminar ya que los presupuestos en unos presupuestos se contiene siempre una partida de gastos y una partida de ingresos y normalmente los presupuestos participativos solo trabajan en temas de gastos no en temas de ingresos que es una cosa también súper interesante pensar bueno hay tres palabras más pero súper breve vale vale a ver si se acopla yo estaba súper interesada en saber los mecanismos de difusión o de promoción de los procesos de participación de los que ha hablado él al final con los promotores de participación que me parece muy guay y me quedan pues las ganas de saber cuánta gente diferente ha participado por ejemplo en Santa Cristina Daru en el de Slim este y hasta antes en lo de Madrid Audita Madrid también que sabían muchas propuestas cuantas propuestas y tal pero cuánta gente real ha participado en esto ¿no? y luego como observación el tema este de las redes sociales y todo software libre y todo esto que me parece súper bien pero que no tenemos que obviar que si queréis que vaya gente el día el 26 de noviembre como no lo hagáis difusión en Facebook mi madre no se entera o sea ya os lo digo ni mi madre ni mi tía ni nadie de mis vecinos se entera o sea que esto está muy guay me recuerda aquello de cuando salieron los vídeos en Sistema 2000 y en VHS Sistema 2000 podías acabar por las dos caras y era wow esto lo va a petar lo vamos a hacer claro es que lógicamente esto es mucho mejor y murió porque no se hizo la difusión necesaria solo lo hacía Philips y se comió el mercado VHS que era solo por una cara y es joder pues que mierda pero es que es así entonces que esto con estos discursos de quedarnos al margen cuidado me dan un poco de miedo y hay una cosita nada más que suerte que en tus procesos participativos venía gente que no se conocía porque los que promociono yo entran y se saludan todos o sea nos cuesta tanto llegar a gente que siempre acabamos siendo los mismos que es una pena por eso me interesaba la asociación periferia en Bérgica hizo análisis de los presupuestos participativos y me parece que la conclusión principal es se responsabiliza a la gente pero sin darle poder en una forma un poco literal de la imagen de la responsabilidad es decir se da una pequeña parte del presupuesto y solo sobre la parte de gastos no hay poder sobre la otra parte de recetas así mi cuestión es mi pregunta es ¿hay ejemplos donde las recetas hacen parte de la participación o no? las recetas ingresos disculpa si los ingresos hay ejemplos que hacen parte de la participación y él dijo que el ejemplo si entendí de Badalona son 45% del presupuesto y hay ejemplos que son 100% o todavía no hay ejemplos gracias sí bueno rápido va también a esta línea pero me es concrecio perdón disculpad va en esta línea pero va en esta línea pero con un poquito más de concreción es decir hablabas del 45% de inversiones es decir ¿habéis explorado la posibilidad de entrar más allá de inversiones? por ejemplo la comunicación local la partida de comunicación las diferentes partidas la de personal esta tal vez no se puede tocar pero el resto es totalmente factible eso por supuesto por un lado por otro lado qué nivel de también lo que decían si calculáis luego tenéis inputs del nivel de cumplimiento de estos de estos presupuestos participativos y por último perdón sí bueno desde Badalona cuando se hacen normalmente los puestos de votación claro si el presupuesto participativo si la persona simplemente llega y se encuentra elegiendo una serie de opciones no sé cómo trabaja este tema más allá de reuniones previas porque si la persona no ha asistido a ninguna de estas reuniones con el criterio vota participa sí el punto recalificación decisión sobre el territorio me parece que los orientamientos para ingresar dinero recalifican ahora menos pero es una cosa europea y aquí la participación preguntan con Fredo Pica haciendo participación con móvil y teléfono bueno ordenador no estamos más en procesos directos individual decisión participativa y menos en colectivos como hablar en el bar no sé qué este es el punto en el grado y tenía un tercer punto hola qué tal el resultado final de un proceso que le digo como un caso desprestado es igual lo presencial y lo digital como se mezclan es muy importante y más olvídate de las tecnologías si yo dijera oye eso de tomar actas no impide que la gente hable no se habla en los bares se hablan en las asambleas y lo que hacen las plataformas digitales es recoger eso en el PAM como ha dicho antes el compañero se han hecho 460 asambleas populares en toda la ciudad y el PAM en la plataforma recoge las actas de todo eso también permite que haya gente que de manera individual haga una propuesta eso es cierto pero también impide que esa propuesta no sea una cosa que ha hablado con otra gente en el BAM o sea la manera que la concebimos y se está diseñado no es un sustituto sino como alguien que toma las actas de una asamblea presidencial es una garantía de que lo que se ha quedado en el registro histórico es lo que realmente se ha dicho porque hasta ahora muchos procesos de participación tanto y como no se le ha dado a algunos técnicos vamos a decir han sido en muchos casos no aquí se reunió una asamblea de gente el alcalde o una concejal escuchó lo que le dijo y luego entró por aquí salió por ahí se tiró la papelera había un montón de sugerencias y se tiró toda la papelera y nadie puede auditar que las propuestas tuvieron un apoyo popular que fueron la manera en la que fueron escritas parte de lo que buscamos en la plataforma es que sea una garantía de lo que realmente se ha propuesto y en el futuro también habrá sistemas matemáticos para bueno criptográficamente no se puedan manipular las propuestas etcétera con el tiempo y estamos todo el rato pensando en maneras en que lo digital refuerce lo colectivo pero es una buena pregunta y nos preocupa también eso y luego relacionado con el mismo que ha parecido que institucionalmente estoy en contra del mismo estoy personalmente en contra igual que no voy a un centro comercial como ciudadano ahora como política pública no poner ningún cartel en un centro comercial pues me pareció como un suicidio publicitario pero creo que tenemos que ir progresivamente abandonando el aporte económico a los centros comerciales invertir más en un mercado local en el giro económico más local y de hecho las propuestas las puedes compartir en Facebook tienes el botón de Facebook incluso puedes loguearte con Facebook aunque no lo recomendamos pero hay preguntadas números y de los 25.000 personas que se han registrado a la plataforma a lo mejor 7.000 lo han hecho a través de Facebook o sea que existe es una realidad y la contemplamos también participación presencial casi 15.000 personas han participado en los encuentros en estas 400 asambleas o sea que no sé más de 40.000 personas seguramente han participado en el proceso se han recogido 9.000 propuestas ciudad ciudadanas casi 7.000 de las cuales han sido incorporadas en el plan de educación municipal ha habido 170.000 apoyos hemos tenido no sé 250.000 visitas únicas en el sitio web más o menos los números así pero sí pero sí que es verdad que es una preocupación la interacción permanente entre los espacios digitales de participación y presencial pero el reto y lo que nos estamos planteando es cómo innovar precisamente en esta relación porque es una realidad nueva a medida que se pone en marcha este tipo de tecnologías pero tenemos que poner por encima de todo digamos lo colectivo para que de esto y que esto quede reflejado precisamente en este espacio que no sólo se promocione la participación individual online sino que generemos mecanismos de cooperación online porque al final la gente cuando genera conversación genera diálogo genera deliberación yo que sé estamos pensando poner sistemas de calidad de la deliberación como se ordena unido como se comenta que determinados siglos de discusión puedan mejorarse etc. y luego la cuestión de la autonomía ciudadana o sea que la propia gente puede a través de la plataforma convocar una ciudad presencial un encuentro una asamblea una sesión de discusión sobre un tema concreto y que luego eso pueda tener un impacto político de acuerdo son muchas preguntas y todas muy interesantes pero intentaré no extenderme mucho sobre el seguimiento de las propuestas que tenéis en el presupuesto para el empatío y la complementariedad con la auditoría estoy completamente de acuerdo te decía que sí que sí porque sí que el proceso lo que pasa que lo he explicado muy rápido pero si hay toda en el momento en que se aprueba se hace una devolución y se hace un seguimiento casi mes a mes del consejo de ciudadanía es un municipio pequeño y sería difícil digamos esconder la realidad de si la obra se está haciendo o no haciendo si se ha contratado esa persona por ese programa o no si había un seguimiento fuerte lo que nos pasaba y creo que puede que sea un problema que también está con la auditoría por ejemplo se hacía una asamblea abierta para presentar el presupuesto para ver cómo se había incorporado las propuestas en el presupuesto en un inicio se hacían 16 también es decir se iba a cada asamblea a explicar cómo había quedado su propuesta pero realmente la motivación que tiene la gente para ir a informarse o para ir a proponer no es la misma parece que tu presencia es mucho más importante cuando puedes proponer que no simplemente cuando tienes que implicarte a hacer el seguimiento ni siquiera un reto que teníamos además es un municipio pequeño con pocos recursos técnicos y un montón de propuestas nos hubiera gustado nos hubiera encantado tener una plataforma por ejemplo que era como un sueño que estuviera cada una de las acciones y se explicaría todo el proceso que necesitaba para ejecutarse y hasta dónde estaba hecho bueno eso era una idea futurista porque también fue hasta el 2011 yo estuve hasta el 2008 pero realmente costaba explicar porque preguntaba al Consejo de Ciudadanía ¿esta obra cómo está? ¿esta obra se está licitando? bueno y eso qué significa ¿cómo acaba el proceso? estar en primer paso de cuantos este tipo de cosas así que hay hay camino que recorrer en este en este sentido y las novas que conectemos nos pueden ayudar también ¿qué más? niveles de participación y cómo se convocaba aquí se convocaba digo muy antigua bosoneo o sea con nombre y apellidos esto apela mucho más a la persona que una cosa general te llamo a ti María Serra si quieres el alcalde te invita a venir a hablar bla bla carteles en todos los barrios palcas en la radio y demás igualmente siempre te gustaría que hubiera más gente ¿no? y el que participa siempre piensa que debería haber más gente y ahí hacen esfuerzos sobre todo para ver si participa todo es decir qué perfil está participando y ahí esta era una de las cosas que salió año tras año en las evaluaciones cómo incorporamos a más colectivos a más perfiles participan muchas menos mujeres por ejemplo cosa que no pasa por tal y que presión Santa Cristina bueno pues se creó se creó una comisión de trabajo específica para incorporar mujeres y bueno también se creó un presupuesto participativo infantil cómo incorporamos los que de entrada no tienen derecho los menores tienen 13 años ¿no? y se hizo un paralelo bueno a lo mejor hay colectivos que necesitan canales distintos y aquí también estoy muy de acuerdo en ir compaginando o sea en diferentes formas de participación y diferentes grados de implicación la participación presencial es muy rica permite el intercambio permite conocerse crear comunidad pero requiere mucho tiempo también y el tiempo es un bien es un recurso que además está desigualmente distribuido entonces a lo mejor está bien que existan existan estos espacios presenciales pero también se pueda participar de una forma con mucho menos tiempo desde mi casa con un clic pero tal vez no tiene que tener el mismo impacto la propuesta que se hace con un clic que aquella que sea dedicadora a saber sobre si son vinculantes en el caso del presupuesto participativo sí por compromiso municipal digamos porque a nivel legal es el pleno quien apruebe el presupuesto pero sí que este era el compromiso y es importante que quede claro también si es un proceso consultivo o es un proceso de decisión vinculante y en cuanto al número de participantes la verdad es que no me acuerdo muy bien yo creo que contamos hasta 400 o sea no, perdón unos 300 participantes pero no únicos lo que pasa que entonces en las asambleas de barrios y que cada uno podía ir solo a un barrio en las asambleas temáticas podía ir a más de una asamblea y había gente que sí que repetía y no lo sabemos exactamente en procesos presenciales con tanta implicación de tiempo digamos una participación del 5 o del 10% yo creo que está bien si se puede ampliar con otros mecanismos perfecto e incluso asustradia dicho también en el presupuesto de Porto Alegre que participaron alrededor de un 10% de las personas pero el 70% de la gente en encuestas y demás estaba de acuerdo en que fuera así como se decidía como decir aunque participe solo una parte la gente delega en eso de alguna forma no lo estoy explicando muy bien pero sí que crea una legitimidad bueno a lo mejor yo no voy porque no tengo tiempo tengo otros compromisos también a lo mejor la gente no es que no participe no participa en eso pero participa en otras cosas pero sí que crea más legitimidad y me parece que ah bueno y en el tema de los ingresos sí que lo he dicho muy brevemente pero a lo mejor ha pasado sí que hay algunas experiencias muy incipientes está así como en cómo hacer participación en el gasto hay muchísimas experiencias que donde se puede copiar de alguna forma en los ingresos hay menos en Santa Cristina por ejemplo al final de todo se había creado una comisión para que propusiera cómo hacer participación en los ingresos lo que es cierto es también que en el presupuesto municipal el margen de mayora el ingresos es muy pequeño la mayoría de ingresos no los de cede el municipio nada nada rápido respecto a la primera pregunta yo te invito a que entres en la web otra vez por la soberanía local y la idea que estamos recibiendo además estamos recibiendo apoyos de diferentes ayuntamientos del resto del conjunto del estado español Madrid Cerro Cerruña y demás en común y esperemos que además claro el ideal es que este ejemplo de Badalona que seguramente puede ser el primero pero no será el único a este nivel porque hemos de reforzarnos los poderes locales estamos perdiendo no solo autonomía sino capacidad poder y ahí entre y eso es un diseño no es por casualidad a ese nivel y ya hace muchos años la sal famosa para que no lo sepa hay todas estas cuestiones y ahí sí que hay que resistir hay que hacer una resistencia activa por parte de los municipios más allá de incluso de lo que yo quería muy rápido porque ya sé que son las 8 la cuestión de la información yo creo que es clave la proximidad eso no lo he actuado pero los dos estamos intentando que los agentes del territorio vecinales y demás ser agentes de información a la hora de que incluso tú en tu comunidad de vecinos podés explicar a tus vecinos que las propuestas del distrito son esta que se está proponiendo dentro de jóvenes que se está proponiendo un casal de Gendran que los vecinos se informen entre ellos para salir de la campaña institucional que se llegará donde se llegará pero necesitamos que el territorio informe al territorio porque ahí hay un plus hay un valor añadido no solo de presión sino también de movilización a ese nivel evidentemente aunque tú un día has estado de votación que será llegarás donde llegarás eso está claro pero vamos a ir por ahí el ejemplo que os he dicho que os hemos puesto de los presupuestos ordinarios es la idea un poco de cómo vamos incorporando en otras partidas que no es el capítulo 1 también el conocimiento y hay un trabajo pedagógico de lo que cuesta y cómo funciona la administración brutal que si se abre un mínimo de gracia después sirve para que todos los espacios de relación con la ciudadanía haya muchos matices y muchas aclaraciones a la hora de esto y la última la última cuestión respecto al tema de auditoría el control yo creo que eso es fundamental si no conseguimos eso al menos es uno de nuestros objetivos ¿cómo hacemos para que la ciudadanía no solo lo que es formada la participa sino que durante este mandato haya una cuestión de control incluso de la relación y de explicación si no somos capaces de compartir la gestión de estar compartiendo la gestión ir más allá de simplemente las cuentas hay que ir un poco más allá ir como otro día nos matamos se acaba la unión y va a estar el fest que es el shock que la Yolanda va a estar haciendo señas entonces son las 8 y 2 hemos perdido 2 minutos de fest no pasa nada nos van esperando al fondo a la extrema izquierda está el bar y a las 9 la Yolanda no se va a ir a cenar antes no hay que hacer fiesta de 8 a 9 de conciertos a las 9 de cena y luego hay malas talas venga pues eso a pasarse lo que dice hay un grupo de bueno estar ahí yo no voy a sentar y llevo de 7 de la mañana de 5 pero yo si quieres la mañana quedamos con el niño me quiero ir con la cerveza nos ponemos al día les explico la movilación ahí por ahí gracias 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 Gracias.